Hola chicas, bienvenidas al video. Hoy traigo para ustedes mi colección de bases de maquillaje en diferentes formatos y también traigo para ustedes mis correctores. Si les interesa conocer mi colección, quédense ahí que comenzamos. Y pues ya chicas, aquí tienen ya toda mi colección. La voy separando, voy mostrándoles primero las bases de maquillaje líquidas y después de ahí seguimos. Y pues ya chicas, estas son mis bases de maquillaje. Les voy a mostrar la primera que es esta de Fit Me, que es de las más recientes y es la 128. También tengo dos de este Lauder Double Wear. Una me la regaló mi hermana, pero no es de mi color, así que la tengo que estar. Este, por ejemplo, es la 3C2. Esta no es de mi color, está muy clara. Este es mi color chicas, el 3W1, el Townie. Estas dos las tengo. Y bueno, no las he utilizado mucho. Ahora les muestro esta de Revlon, que tengo dos de hecho. Esta la tengo en uso, que es la 200, porque esta está muy clara. Y esta es mi color, la 310. Bueno, de hecho yo soy 280, pero no lo tenían, así que compré esta y me quedó un poquito oscura. Pero bueno chicas, aquí tengo estas dos. En dos versiones, esta es piel mixta y grasa. Y esta es piel normal a seca. Así que esta la combino, porque si no chicas, no me queda, me queda muy grasosa. Bueno, les voy a mostrar estas dos, que tengo ahora en mi proyecto, para terminarlas. Estas ya les queda poco. Bueno, no tan poquito, pero se ha de quedar por aquí, más o menos. Así que estas ya me las quiero acabar este año. Una es la infalible, 24 horas matte. Que no me gusta tanto. Y bueno, combinada con otras, sí. Y esta sí me gusta mucho, nada más que no tolero su olor. Esta es de Bourjois Air Matte. Y la tengo en, los dos son en Golden Beige. Y pues no, no me quedan, me quedan muy oscuras. Por eso las estoy combinando. Y bien chicas, sí me gusta más, me gusta más esta, que esta. Pero no tolero el aroma. Y pues bueno, el color no me quedó. Así que estas ya se van a terminar. O sea, las tengo que terminar este año. Les muestro otra, que es la de Catrice. Esta es en el color Sand Beige. Y bueno, esta me encanta también. Mucho, mucho me fascina. Esta también la tengo en el proyecto para terminar. Así que este año ya quiero terminar tres o cuatro bases, chicas. Esta es de Essence. Y es en versión mousse. Me gusta mucho esta. Y bueno, les dije el color, no sé. Pero esta se llama Matte Beige, el número dos. Me queda un poquito oscura. Y bueno, pasamos a esta que casi también no me gusta. Pero bueno, la he estado dando uso en las canastas de maquillaje. Nada más que ya la puse a descansar un rato. Esta es de Kat Von D. Es la Lock It. Esta casi no me gusta tampoco. Pero bueno, chicas, aún así la he de utilizar. Mi color es Medium 53 Neutral. Y bueno, voy a mostrarles estas. De Wet n Wild. Una me la regaló una amiga y me la mandó. Nada más que el color me quedó muy oscura. Que es esta Classic Bench. Pero de todos modos, chicas, la he de utilizar. Combinándola con otra más clarita. Y bueno, este sí es mi color. Esta es la de Buff Bisque. Esta es... A mí me gusta mucho esta, eh, chicas, de Photo Focus. Se las recomiendo para las chicas de piel mixta. Es muy buena. Con cobertura media. Y pues bueno. Pasamos a estas dos. Esta es de CoverGirl. Es más reciente también. Y esta la tengo en la M10. Esta es la True Blend Matte Made. Me gusta, eh. Me gusta. Y esta también de Superstay. Esta es de Maybelline. Y me gusta también mucho. Nada más que me queda oscura. Y por último les muestro mi favorita de todas. Esta es la Peach Perfect. Y no la he utilizado porque no la he puesto en las canastas. Pero es la que más he utilizado en menos tiempo. Casi me la terminó. Bueno, no más casi me la terminaba. Pero sí la utilicé. Después de que la compré, la utilicé por meses. Sin tocar las demás. Así que por eso ya hice mis canastas. Y miren, esta es de Too Faced. Y mi color es Natural Beige. Esta me queda más para en el verano. Me quiero comprar la más clarita que esta, chicas. Para que también la pueda tener en el clima más frío. Cuando yo estoy más clarita de la piel. Y bueno, chicas. Ahora sí pasamos a las otras bases de maquillaje en otros formatos. Miren, chicas. Les voy a mostrar primero este de ID Bare Minerals. Esta la tengo en Medium. Y no la he abierto, eh. Esta está nueva. Miren, aquí tiene todavía su, de este protector. Porque pues como tengo otras en uso. Pues no la quería abrir. Quiero terminar otras antes de abrir esta. Y de este venía un set. Que este es el, se puede decir. Este se puede decir que es como el bronzer. Nada más que está muy, muy anaranjado. Por eso casi no lo he usado. Miren, aquí está. Miren, aquí está. Nada más que sí es muy, muy anaranjado. Y este es el Mineral Belle. Que es supuestamente, no supuestamente, pero es lo que va al final. Para sellar la base de maquillaje. También casi no lo he utilizado, chicas. Pero lo he de utilizar también para ya terminarlo. Porque ya son productos viejos. También tengo este base de maquillaje de Bisú. Que es el número 06. El 06. Este me gusta mucho, chicas. La utilizo así, por sí sola, eh. No para sellar la base, sino como, mismo como base de maquillaje, la utilizo. Y miren, tanto me gusta que ya aquí tengo otra. Que no he utilizado. Obviamente está nuevo. Me he de terminar este, pues. Tengo que terminarlo. Porque ya aquí tengo el reemplazo. Miren. El número 06. Natural Beige. Y bien, chicas. Por último, les muestro esta base de maquillaje en barra. Pero, bueno, esta es una base de maquillaje. Es en forma de barra. Pero yo la utilizo para el contorno, eh. Así que, bueno, sí se ve fea y todo. Pero yo nada más la utilizo para el contorno. Les voy a mostrar el producto que le queda. Porque sí estaba hasta acá, de grande. Así que sí le di un avance, miren. Ya le queda poquito. Poniéndolo en las canastas de maquillaje me ha ayudado a que le baje al producto, chicas. Yo lo utilizo, como les digo, para el contorno. Y bueno, paso a los polvos para sellar las bases. Y miren, primero les muestro este que ya se los puse en mis canastas. Este es de Turn It Up. Y es, pues, un polvo traslúcido. Tengo este de una marca alemana, chicas, que me lo regaló también. Junto con este me lo regaló mi amiga Karina. Y bueno, este también es transparente. Es polvo traslúcido. Tengo otro también que ella me regaló. Que es este... Un polvo... Déjenme abrírselo. Miren, traslúcido también. Y bueno, chicas, por último les muestro... No por último, sí. Tengo tres más. Este de Adara. Que lo tengo, de hecho, ahorita en mi canasta. Se lo saqué para mostrárselos. Este también es traslúcido. Así, traslúcido. Tengo otro de Bisú, traslúcido, chicas. Pero no lo he abierto hasta no terminarme otro para que no tenga tantos en utilización. Y por último, les muestro este de MAC. Que lo tengo también para terminarlo en este año. En mi proyecto. Ahora sí ya lo tengo que acabar. Así que sí. Le queda poco, miren, como pueden ver. Así que ya, me lo he de terminar para que ya me deshaga de él. Y pasamos ahora sí al último con los correctores. Bien, chicas, primero les voy a mostrar este. Que es en forma de labial. De barra, pues. Y miren, este lo tengo ahorita en mi canasta de maquillaje. No les dije ahí. Pero bueno, este es de la marca Yves Rocher. Y miren, nunca se los mostré en ese día. Pero bueno, nunca lo utilicé como un corrector. Siempre lo he utilizado como prebase de sombra. Tengo este de Wet n Wild también. Y este es el Light Ivory. También lo tengo en mi canasta de maquillaje. Junto con este de NYX Wonder Stick. Este tiene las dos partes, chicas. Tiene aquí el corrector, que casi no uso. Y este que es la parte para el contorno. Me gusta mucho la parte del contorno. También tengo este de All Nighter, de Urban Decay. Y este es en el Light Warm. Este que también me gusta mucho. El de Catrice, Liquid Camouflage. Y lo tengo en el color número 20, Light Beige. También tengo este de Kiko. Me gusta también mucho. Nada más que no tiene tanta cobertura como los otros que les mostré. Este es el 02. Y es el Highlighting Effect. Este es en versión así como de... Con su cepillito aquí. En versión así como de pluma. Le digo yo. Porque le aplastas aquí y sale el producto de este lado. Me gusta mucho este. Este tipo de versión me gusta. Nada más que no tiene mucha cobertura. Y bueno. Ya por último dos. Les muestro este de Make Up For Ever. Que es el Full Cover. Casi no lo utilizo. Lo de utilizar es que es muy resecante ese. Y por último este que no he utilizado. Que es el 210 de Fenty Beauty. Este está nuevo, chicas. No lo he ni abierto. Miren, está tapado. Está aquí sellado. No lo he abierto. Y no lo voy a abrir ahora. Déjenme ver. Por abajo lo voy a abrir. Pero digo, no lo voy a utilizar por ahora. Quiero hacerles un video utilizando los productos. Miren, aquí está. Es el 210. Lo he de utilizar en un video. Utilizando, bueno. Utilizando otros productos nuevos. Para ver. Para calarlos. Cómo me van durante el día. Y bien, chicas. Esta ha sido mi colección. Pues bien, chicas. Esta ha sido mi colección. Como saben. Ya les tengo otros videos mostrándole. Otras colecciones. De labiales. De mis sombras. Y bueno. De también mis rubores. Así que si les interesa saber mis colecciones. Chequen por favor mi canal. Que ahí tengo la serie de esta. Donde les muestro poco a poco. En diferentes videos. Mi maquillaje. Espero que les haya gustado este. Que probablemente creo es el último. Y ya en un futuro video. Les voy a mostrar toda la colección junta. Pero se los quise hacer así. Separado. Para que fueran viendo producto por producto. Ya que en las colecciones. Ya que en los videos de colección de maquillaje. No muestro producto por producto. Chicas. Porque se haría muy largo. Imagínense si juntara todos los videos. Que he hecho de colección. De maquillaje. Pues ya tendría un video. De 50 minutos o una hora. Así que pues. Así se los quise hacer primero. Ya después se los voy a mostrar. Todo completo. Y les voy a mostrar el restante de mis cajones. Para que vean que productos también tengo ahí guardados. Y bueno chicas. Espero que les haya gustado este video. Si es así. Por favor. No se vayan si antes regalarme un dedito arriba. También si son nuevas por aquí. Y les gusta mi contenido. Las invito a que se suscriban. Y si se suscriben. No se me olviden de activar la campanita. Ya que así solamente son notificadas. De cuando yo tengo un video nuevo. Ahora bien. Ahora sí ya me despido de ustedes. Nos vemos para el siguiente video. Así que mientras tanto. Cuídense mucho. Y protéjanse. Adiós. Adiós.